Música Aquí estoy ante el cual va, y humillada mi alma está, entregando el corazón, en su plena adoración Al cerrar mis ojos aquí, siento tu presencia en mi, muy palpable en mi interior, renovando mi corazón Vivo por ti, muero por ti, mira a través de mi, que ya no viva yo mas tu, vive en mi Vivo por ti, muero por ti, mira a través de mi, que ya no viva yo mas tu, vive en mi Música Al cerrar mis ojos aquí, siento tu presencia en mi, muy palpable en mi interior, renovando mi corazón Vivo por ti, muero por ti, mira a través de mi, que ya no viva yo mas tu, vive en mi Vivo por ti, muero por ti, muero por ti, mira a través de mi, que ya no viva yo mas tu, vive en mi Vivo por ti, interior, Señor, Jesús, vive en mi Vivo por ti Vivo por ti, mi Dios, que tu eres el que guia a mis pasos Siempre has estado a mi lado Caminando junto a mí Junto a ti yo soy muy feliz Porque tú eres la luz de mi vida Tu amor rellena de alegría Te puedo sentir Sin ti mi vida no puede existir Sin ti yo nunca sería feliz Sin ti yo nunca tendría la paz La paz que solo en ti pude encontrar Música Junto a ti yo soy muy feliz Porque tú eres la luz de mi vida Tu amor rellena de alegría Te puedo sentir Sin ti mi vida no puede existir Sin ti yo nunca sería feliz Sin ti yo nunca tendría la paz La paz que solo en ti pude encontrar Sin ti yo nunca tendría la paz Sin ti mi vida no puede existir Sin ti yo nunca sería feliz Sin ti yo nunca tendría la paz Sin ti yo nunca tendría la paz La paz que solo en ti pude encontrar Sin ti yo nunca tendría la paz Sin ti yo nunca tendría la paz No quisiera ni pensar que hubieras ido de mí Cuántas cosas yo sufrí porque siempre me acasé por mi culpa Mi error me conocí y por eso vengo aquí Nuevamente mi señor, levantado es tu Dios, un género de mi amor Perdóname, tú eres mi salvador Perdóname, soy sincero Perdóname, te pido tu perdón Perdóname, restáurame Ánimo, ánimo, ánimo No quisiera ni pensar que hubieras ido de mí Cuántas cosas yo sufrí porque siempre me acasé por mi culpa Mi error me conocí y por eso vengo aquí Nuevamente mi señor, levantado es tu Dios, un género de mi amor Perdóname, tú eres mi salvador Perdóname, soy sincero Perdóname, te pido tu perdón Perdóname, restáurame Perdóname, te pido tu perdón Perdóname, te pido tu perdón Perdóname, tú eres mi salvador Perdóname, tú eres mi salvador Por favor, no me dejes perecer Si tú no estás conmigo me siento vacío Dame gracia para obedecer Pues a ti quiero detener Te necesito tanto Dame deducción Para que tu palabra llegue al corazón Transformando las vidas para ti Señor Y agradezco tu nombre dándote la gloria En Salvador Señor Quiero darte las gracias Porque siempre has estado mirando En los momentos más difíciles Me has amado En los momentos más difíciles Gracias Te necesito tanto Dame deducción Para que tu palabra llegue al corazón Transformando Para que tu palabra llegue al corazón Transformando Transformando las vidas Para ti Señor En los momentos más difíciles Y agradezco tu nombre Y agradezco tu nombre Dándote la gloria Mi Salvador O que tu palabra llegue al corazón Y agradezco tu nombre El final, ya está cerca, ya no hay tiempo, de pensar, no creas, que tienes vida por delante, porque, ahora, es tiempo de actuar, años atrás, te hablaba de Dios, y también, del final, pero, hoy, en día, está más cerca, está más cerca, de lo que te imaginas, arrepiéntete, reconcíliate, con el Señor, pídele perdón, haz una decisión, en tu corazón, hoy amigo, para que no tengas, que sufrir, la tribulación, así es, así es, acepta que sos en tu vida, años atrás, se hablaba de Dios, y también, el final, del final, de lo que te imaginas, arrepiéntete, reconcíliate, con el Señor, pídele perdón, haz una decisión, en tu corazón, hoy amigo, para que no tengas, que sufrir, la tribulación, arrepiéntete, arrepiéntete, reconcíliate, con el Señor, pídele perdón, haz una decisión, en tu corazón, hoy amigo, para que no tengas, que sufrir, la tribulación, Música 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 Cúbreme con tu sangre, mi Señor, Música Música Quiero servirte cada día, mejor, Música Porque en ti, porque en ti, me refugio Salvador, porque en ti, encuentro la protección, Música Música Tu palabra, es digna, en mi corazón, Música Tu palabra, es digna, en mi corazón, Música Que venga, sobre mi, tu unción, Música Cada día, Música Cada día, Música Yo te serviré, Música Porque tú eres, para mí, mi protector, Música El enemigo, Música El enemigo, Música Me quiso acabar, pero clame, a ti, mi Señor, Tú oíste esta oración, que salía del fondo, de mi corazón, Música Música El enemigo, Música Me quiso acabar, pero clame, a ti, mi Señor, Tú oíste esta oración, que salía del fondo, de mi corazón, Música Música Señor, Tú oíste, Tú oíste, mi oración, Tú oíste, mi clamor, Música Tu palabra, es digna, en mi corazón, Música Tu palabra, es digna, en mi corazón, Música Que venga, sobre mi, tu unción, Música Cada día, Música Yo te serviré, Música Porque tú eres, para mí, mi protector, Música Porque tú eres, para mí, mi protector, Música El enemigo, Música Me quiso acabar, pero clame, a ti, mi Señor, Tú oíste esta oración, que salía del fondo, de mi corazón, Música Música El enemigo, Música El enemigo, Música Me quiso acabar, pero clame, a ti, mi Señor, Tú oíste la oración, que salía del fondo, de mi corazón, Música 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 ¿En dónde está el amor? ¿En dónde está el amor? ¿Qué dices tú que lo tienes? ¿En dónde está ese amor? ¿Qué dices tú reflejar? Pídele gas al Señor, dile que quite el orgullo, porque depende de ti. Música Si tú lo quieres lograr, Señor, renuévame hoy, que tanta amargura, que haya en mí, para poder reflejar tu amor y tu poder. Música En mi persona, no de la Dios, sino de ellos. Música 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 Como cristiano que soy, hoy, he comprendido mi error, el tiempo que estuve luchando, con este odio y dolor, hoy siento que ya he cambiado, y te lo debo a ti. Música 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 Pues siempre me has amado Siempre quiero alabarte mi señor También glorificarte con mi voz Porque tú has sido esa fuente de inspiración Para mí Oh, sí Señor, yo a ti te agradezco Por tu amor Porque es mi aliento Porque en ti Siempre yo he encontrado La quietud Pues siempre me has amado Siempre quiero alabarte mi señor También glorificarte con mi voz Porque tú has sido esa fuente de inspiración Para mí Para mí Señor Este canto lo dirijo solo a ti Mira siempre tú mi corazón Y se siente la sinceridad en mí De adorarte Solo a ti 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 Yo solo no puedo Necesito tu ayuda Mi señor Y tu compañía Para seguir caminando Día con día En este mundo de maldad Este mundo de maldad Este mundo de maldad Este mundo de maldad En este mundo de maldad Este mundo de maldad Ayúdame Ayúdame Señor Quiero no seguir Tu camino Oh mi Dios Ayúdame Ayúdame Señor Yo quiero seguir caminando 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 Hacia ti Ayúdame Ayúdame Señor Quiero yo seguir Quiero yo seguir Tu camino Oh mi Dios Ayúdame Ayúdame Señor Yo solo no puedo Yo solo no puedo Hoy me doy cuenta Que es necesario Depender de ti Ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Quítate, quítate, quítate De esas cosas Que a ti te estorban En esta vida Día con día Tú te estás acabando Y sin saberlo También tu alma Se está muriendo Que se medita Lo bien como está tu vida Si estás contento O alegado de mi Señor Los orofeles que el mundo Te está ofreciendo Solo te llevan Como la perdición Pero ahora Que estás a tiempo Yo te invito A que aceptes a mi Señor Mi Salvador Solo es Él te ofrece la vida Vivir eterna Y por siempre Tú vivirás Piensa y medítalo Bien como está tu vida Si estás contento O alegado de mi Señor Los orofeles que el mundo Te está ofreciendo Solo te llevan Rumbo a la perdición Pero ahora Que estás a tiempo Yo te invito A que aceptes a mi Señor Mi Salvador Solo Él Él te ofrece la vida Vivir eterna Y por siempre Tú vivirás Música 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 Escucha esta alabanza Señor Que sale de mi corazón Que sale de mi corazón Para ti Siempre cantaré Alabanzas Solo para ti Música Escucha esta alabanza Señor Música Que sale de mi corazón Para ti Música Siempre cantaré Siempre cantaré Alabanzas Solo para ti Música Cantaré Con alegría Cantaré Cantaré Con adoración Cantaré A ti Salvador Cantemos todos juntos Cantaremos al Señor Cantaremos todos Cantaremos todos Al Creador Porque el signo de la adoración Mi Jesús Mi Rey Cantaré al Señor Cantaré con tu voz Que el alabanza que haya en ti Salga del corazón Música 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 Tu amas un pueblo alegre Señor Música Un pueblo que une su voz Música Porque en medio de la alabanza estás Y se goza tu corazón Música Cantaré Cantaré con alegría Cantaré con alegría Cantaré con adoración Cantaré a ti Salvador Cantaré a ti Salvador Cantemos todos juntos al Señor Cantemos todos al Señor Cantemos todos al Grador Porque él es digno de la adoración Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Rey Cantaré al Señor Cantaré con tu voz Que el alabanza que haya en ti Salga del corazón Música Música Porque siempre cantaré para ti Señor Música Hoy comprendo que te he pagado Hoy comprendo que he desobedecido Mi Señor Música Es muy duro para mi decirte Estoy consciente de lo que te hice Sufrir Música Te lo digo porque estoy arrepentido No lo digo de los labios para afuera Lo digo de corazón Ahora si no te fallaré Trataré de ser mejor cada día Del cristiano De verdad Dedicarme solo a ti Señor Música Música Hoy comprendo que te he fallado Hoy comprendo que he desobedecido Mi Señor Música Es muy duro para mi decirte Estoy consciente de lo que te hice Sufrir Música Te lo digo porque estoy arrepentido No lo digo de los labios para afuera Lo digo de corazón Ahora si no te fallaré Trataré de ser mejor cada día Ser cristiano de verdad Dedicarme solo a ti Señor Ahora si no te fallaré Trataré de ser mejor cada día Ser cristiano de verdad Ser cristiano de verdad Dedicarme solo a ti Señor Música Ahora si no te fallaré Señor Música 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 Que bonito es estar en tu camino Mi Señor Mi Señor Porque tú me enseñaste a amar con el corazón No sabía lo que significaba No sabía lo que significaba El amor Ahora ya lo entiendo Que estaba en error Que bonito es sentirte Porque antes yo no te sentía Me quitaste esa amargura de mi corazón Yo estaba aferrado Yo estaba aferrado al odio y al rencor Pero hoy comprendo Que en ti hay amor Música Tengo mucho que agradecerte Porque me enseñaste a amar A dar amor a cada día Como tú siempre lo das Música Si andas buscando amor Ven arrodíate a Cristo Y te dará salvación Música 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 Que bonito es sentirte Porque antes yo no te sentía Me quitaste esa amargura de mi corazón Yo estaba aferrado al odio y al rencor Pero hoy comprendo Pero hoy comprendo Que en ti hay amor Música Tengo mucho que agradecerte Música Porque me enseñaste a amar Música A dar amor a cada día Música Como tú siempre lo das Música Música Se andan buscando amor Música Ven arrodíate a Cristo Y te dará salvación Música 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 Señora Dame el valor Música Para seguir yo tus pasos Aunque vengan tempestades a mi No quitaré mi mirada de ti Música Nunca te apartes de mi Quiero estar siempre a tu lado Dame más de tu presencia Señor para servirte siempre mi Dios Por amor has estado conmigo a mi lado Por amor entregaste la cruz del Calvario Es así que camino Señor con ti Nunca te apartes de mí, quiero estar siempre a tu lado Dame más de tu presencia Señor para servirte siempre mi Dios Por amor has estado conmigo a mi lado Por amor entregaste la cruz del Calvario Es así que camino Señor con ti Por amor has estado conmigo a mi lado Por amor entregaste la cruz del Calvario Es así que camino Señor con ti Es así que camino Señor con ti Es así que camino Señor con ti Por amor entregaste la cruz del Calvario Y por amor entregaste la cruz del Calvario Todo tiempo fui sufriendo en el mundo del dolor Y pensaba que en mi vida no iba a hallar la solución En mi situación Y pensaba que no había sinceridad en ningún lugar Y lloraba embargamente en la oscuridad de la falsedad Amor sincero, tú a mí me diste lo que buscaba mi Señor Cambió mi vida, me llenaste de alegría el corazón Si no hubiera conocido tu amor y tu perdón Hoy mi alma vagaría sin ti Señor Y pensaba que no había sinceridad en ningún lugar Y lloraba embargamente en la oscuridad de la falsedad Amor sincero, tú a mí me diste lo que buscaba mi Señor Cambió mi vida, me llenaste de alegría el corazón Si no hubiera conocido tu amor y tu perdón Hoy mi alma vagaría sin ti Señor Amor sincero, tú a mí me diste lo que buscaba mi Señor Gracias por ver el video. Cuanto has sufrido, cuanto has llorado, no has encontrado la respuesta a tu dolor en este mundo. No estás viviendo tiempos difíciles, ya no sabes qué hacer. Quiero decirte que hay una amiga que te ama de verdad y el que quiere ayudar. Necesitas a Dios, necesitas amor, abre tu corazón. Necesitas perdón y la paz del Señor en tu interior. Necesitas perdón y la paz del Señor. Necesitas perdón y la paz del Señor. Necesitas a Dios, necesitas amor, abre tu corazón. Necesitas perdón y la paz del Señor en tu interior. Necesitas perdón y la paz del Señor en tu interior. Necesitas perdón y la paz del Señor. Música Cada amanecer cuando vengo el sol salir Puedo yo entender la razón de mi existir Cada amanecer cuando siento tu calor Puedo yo saber que lo grandioso de tu amor Cada amanecer cuando vengo el sol salir Puedo yo entender la razón de mi existir Cada amanecer cuando siento tu calor Puedo yo saber que lo grandioso de tu amor Cada amanecer que yo vivo en ti Jesús Siento yo en mi alma la divina llanza de tu luz Cada amanecer que yo vivo en ti Señor Puedo yo saber todo maravilloso de tu amor Puedo yo saber que lo grandioso de tu amor Cada amanecer que yo vivo en ti Jesús Siento yo en mi alma la divina llanza de tu luz Cada amanecer que yo vivo en ti Señor Puedo yo saber todo maravilloso de tu amor Cada amanecer que yo vivo en ti Señor Cada amanecer que yo vivo en ti Señor Puedo yo saber todo maravilloso de tu amor Puedo yo saber lo maravilloso de tu amor Cada amanecer Cada amanecer que yo vivo en ti Señor